¡Suscríbete al canal! Aunque también abre otras dejándonos con expectativa de lo que puede pasar en un futuro Honestamente no entiendo tan bien a Jeje, si realmente quisiera cerrar la historia de Jujutsu Yo creo que no tendría que dejar tantos cabos sueltos como lo está haciendo en este punto Pero ya veremos que es lo que sucede en el capítulo final De cualquier manera ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio Así que sin nada más por añadir, comencemos una vez Y bueno el capítulo 270 está titulado Fin del Sueño Ya que básicamente comienza a relatarnos lo que está ocurriendo en el mundo actualmente Y como es que los hechiceros empezarán a afrontar todo esto De cualquier manera ahora si comenzamos el episodio con la frase Rezando por el descanso eterno de su hermana Ya que si precisamente nos encontramos con Shoku y Megumi Los cuales se encuentran frente a la tumba de la familia Fushiguro Observando como Megumi menciona Muchas gracias por todo A lo que Shoku le dice No te preocupes Al final tuvimos que optar por la cremación Pero incluso así es gratificante ayudar a limpiar y preparar un cuerpo Algo que sean felices por verse lindos al llegar al cielo Esas son todas las gracias que necesito Y bueno básicamente eso nos confirma que la afición de Shoku más que nada Es arreglar cadáveres y no tanto curar a las personas De cualquier forma Shoku comenta que hubiera sido lindo hacer lo mismo con Geto Lamentablemente este idiota nunca le entregó el cuerpo Obviamente haciendo referencia a Goyo Y es muy interesante pensar que precisamente por ese error de Goyo Que nunca se ha justificado correctamente Pues a final de cuentas todo este problema comenzó Sin duda alguna me gustaría defender a Goyo Pero muchos de los conflictos más importantes comenzaron por lo que hizo Goyo De cualquier manera ahora observamos como Shoku menciona Aunque bueno en realidad no creo en el más allá Mientras que comienza a sonreír Y Megumi simplemente la observa De esta manera se nos muestra como Megumi recibe una llamada A lo que él responde Hola Fushiguro al habla Entiendo iré de inmediato Por lo que finalmente observamos como se despide de Shoku A lo que también se nos muestra que Shoku parece ser que decide dejar el cigarro Debido a que vemos como tira toda la cajetilla en el basurero De cualquier manera ahora cambiando un poco de escenario se nos dice Dentro de los restos de su cuna que se desprendieron de Fushiguro Megumi Se encuentra el cuerpo absorbido del maestro Tenjen De esta forma se nos muestra que aquellos que están hablando es el director Gakuganji Y también Otahime junto a Karinita De esta forma se nos muestra la conversación que dice Sin el maestro Tenjen las barreras que protegen Japón podrían colapsar en un futuro cercano ¿Qué pasará ahora? Pondremos los restos en el lugar del maestro Tenjen Eso ayudará a que las barreras duren más tiempo Eso es un alivio Pero aún así debemos elaborar un plan de contingencia inmediatamente Será la prioridad más alta Encontraremos como solucionar esto A lo que vemos como precisamente Gakuganji dice Pero no se apresuren Todos ustedes aún son jóvenes Y bueno la verdad es que este comentario de Gakuganji La verdad es que me suena muy Este ya no es problema mío Debido a que como se nos dice Gracias a que dejarán los restos de su cuna y Tenjen En el lugar donde se encontraba Tenjen anteriormente Esto ayudará a que las barreras no colapsen por un tiempo Aunque tal cual como se muestra En un futuro este problema será mucho más grande Y tendrán que encontrar una solución Creo que la solución más viable es encontrar a un nuevo Tenjen Aunque tampoco es que esto sea tan sencillo De cualquier manera regresando al manga Algo muy interesante es que mientras se ve toda esta conversación Se nos muestra también a Noritoshi Kamu El cual al parecer se encuentra con su familia Y bueno parece ser que a final de cuentas Él no regresó con el clan Kamu Y tampoco pasará a ser el líder del clan Kamu Por lo que la situación de ese clan todavía queda con muchas expectativas Sería interesante que lancen una invitación para Yuji Debido a que él también maneja la técnica de sangre Así que podría ser un interesante representante de esa familia De cualquier manera continuando con la situación Observamos como Gakuganji menciona No se preocupen por esto Al menos por ahora Y en efecto como lo mencioné Las palabras de Gakuganji son mucho de Esperen a la parte 2 Al menos así lo veo De cualquier manera ahora sí cambiamos de escenario Para dirigirnos con la misma Maki La cual se encuentra con Miyo y Daido Es decir el espadachín y el peleador de Sumo Mientras que se nos muestra como Maki le regala una katana a Daido A lo que este se emociona mucho Diciéndonos que al parecer esta es una herramienta maldita De cualquier manera Maki menciona Ahora que podemos decir que el juego del sacrificio ha perdido su funcionalidad Seguramente la sociedad de hechicería comenzará a debatir Que hacer con ustedes los hechiceros encarnados Ahora que sabemos que Yuji y Hana son capaces de separar los objetos malditos de los hechiceros encarnados Gracias a que trajeron de vuelta a Megumis Seguramente ellos serán los encargados de recuperar todos los objetos malditos Salvando la vida de sus víctimas de paso Y es que sí Tal como habíamos comentado anteriormente Gracias a la nueva habilidad de Yuji Él es un counter perfecto de los hechiceros encarnados Por lo que puede liberar a todos muy fácilmente Aunque para esto tendría que sacrificar a hechiceros que sí son buenos Y ayudaron como Miyo y Daido Es por eso que Maki les da una oportunidad Por otro lado también me llama la atención la situación actual de los juegos del sacrificio Ya que Maki habla acerca de que ha perdido la funcionalidad Pero honestamente no estoy muy seguro a qué se refiere esto ¿Será que por el hecho de eliminar a Tsukuna y Tenjen Directamente los juegos ya no funcionan? ¿O tal vez de alguna manera los juegos entraron en pausa? Ya que no hay conflicto entre los jugadores Honestamente esta situación no me queda tan clara De cualquier manera regresando al manga Ahora observamos como Maki continúa diciendo Y como si todo este caos con las reglas añadidas no fuera suficiente Probablemente también nos encargarán de rescatar A los jugadores que fueron secuestrados por el ejército americano Sé bien que ustedes son amigables Pero eso no significa que ustedes sean inmunes a esto No lo oyeron de mí pero Aunque el juego de sacrificio haya terminado Tokio aún es una zona declarada inhabitable Después de todo la existencia de espíritus malditos Se anunció públicamente como algo que solo apareció en Tokio Eso provoca que la mayoría del miedo y las maldiciones del país se canalicen ahí Si yo quisiera esconderme me escondería ahí De esta forma finalmente Daido contesta Hmm parece que aún hay cosas por cortar A lo que Millo dice Yo no quiero ir ahí Luchar contra espíritus malditos es aburrido De cualquier forma ahora se observa Como Maki comienza a retirarse mientras dice Hagan lo que quieran Pero esta es la última vez que cubro sus traseros Vamos desaparezcan antes de que los vean Y bueno la verdad es que hablando de las tramas abiertas Que se nos dejan pendientes Precisamente una es De aquellos hechiceros que fueron secuestrados por el ejército americano La verdad es que ya ni recordaba esto Pero me puse a repasar un poco los capítulos pasados Y en efecto muchos hechiceros habían sido secuestrados Por lo que sin duda alguna sería muy interesante Que tuviéramos un futuro arco o pequeña misión De Maki y algún grupo Intentando liberar a estos hechiceros de América La verdad es que sin duda alguna Esa trama podría tornarse en algo mucho más importante Debido a que también habría que saber Qué es lo que hace América con ese nuevo poder También otro factor que sin duda llama la atención Es el hecho de lo que se menciona Que actualmente toda la acumulación de miedo y maldiciones Está haciendo en Tokio Por lo que sin duda alguna Esa ciudad será extremadamente peligrosa Y puede conllevar a que se creen maldiciones Incluso más poderosas de las que ya conocemos La verdad es que el potencial de futuro de Jujutsu Kaisen Es impresionante Pero bueno regresando al manga Antes de que Maki se retire Daido le habla diciendo Aún me debes una pelea Asegúrate de reencontrarte conmigo alguna vez Te cortaré en mil pedazos A lo que Maki simplemente sonríe De esta forma ahora cambiamos de escenario una vez más Para dirigirnos con Charles El cual menciona Las revistas impresas en papel deben mantenerse intactas La impresión le permite al autor Una retroalimentación sobre el nivel de acabado de sus manuscritos Después de todo es esencial Que los novatos aprendan del trabajo de los veteranos La última vez aprendí una lección muy dolorosa de parte de un novato Supongo que Charles en este punto se refiere al mismísimo Hakari De cualquier forma Charles comenta Soy un mangaka que dibuja fatal A lo que su compañero le dice Vamos date prisa La imprenta no va a esperar por el one shot de un novato A lo que Charles responde Ni siquiera los veteranos deberían hacer esperar Y bueno sin duda alguna creo que está claro Que el manga que va a escribir Charles Se llama Jujutsu Kaisen Así que podríamos decir que directamente Esta es la incrustación de Jeje como personaje Pero bueno siguiendo con diferentes escenarios Ahora nos dirigimos con Takaba Quien afortunadamente si se encuentra con vida El cual comienza a decir Bueno no digo que esté mal hacer chistes de humor subido de tono ¿Entiendes? Pero mantengamos los temas eróticos al mínimo No dejemos que nos vayan a comparar con los chistes De Pipi y Popo De Pion Pion Maru y Hattori Kun A lo que vemos que el compañero de Takaba responde Quieres decir que son casi lo mismo A lo que Takaba dice No para nada Son totalmente diferentes ¿Me estás escuchando? Bueno vamos a ensayar nuestro material A lo que su compañero responde No digas que iremos a ensayar nuestro material tan alto Y Takaba dice ¿Por qué? Eso no es un chiste subido de tono Por cierto hoy pagas la comida Y bueno esta interacción podría ser bastante random Y tranquila Si no fuera por lo que vemos en la última viñeta Y es que si Ese compañero de Takaba Tiene el peinado de Geto O a la vez de Kenyaku Así es Algo muy extraño está pasando aquí Lo más curioso es que en todas las páginas No se nos alcanza a mostrar El rostro del compañero de Takaba Algo que sin duda alguna es muy curioso Y nos podría estar implicando Que algo demasiado intenso va a pasar A mi parecer hay varias opciones al respecto En primera instancia Que esto solo sea una broma de jeje Y directamente el compañero de Takaba Solo tenga el mismo peinado Que Geto Kenyaku Creo que eso sería lo más simple Y también podría ser en parte Una broma por parte de jeje Así que sin duda alguna Esta opción es muy viable Pero también puede haber otras opciones Ya que como recordaremos Para Takaba no era tan simple Encontrar a su compañero Él estuvo buscando durante mucho tiempo Pero básicamente no podía coordinarse con ninguno Hasta que apareció Kenyaku Como su compañero ideal Por lo que creo que Takaba Tampoco es que pueda reemplazar Tan fácilmente a Kenyaku Así que otra de las opciones Es que gracias a la técnica de Takaba Este haya sido capaz de traerlo de vuelta Hay que recordar que Takaba Básicamente puede modificar la realidad Por lo que si a Takaba Se le hace gracioso Que Kenyaku reviva Para ser su compañero Pues básicamente Esto podría ser posible Si este fuera el escenario La mayor pregunta Sería realmente Solo sería una copia Que le ayude a hacer chistes a Takaba O por otro lado El hecho de revivir a Kenyaku Podría tener implicaciones Mucho más peligrosas Como el hecho de que Esta copia puede revelarse O que en efecto Forme parte de un voto vinculante Que Takaba hizo con Kenyaku Es decir Mientras Kenyaku Cumple el sueño de Takaba Que es de tener a su pareja Cómica perfecta Por otro lado Takaba también ayuda a Kenyaku A cumplir su sueño La verdad es que Sin duda alguna Esta página Es bastante turbia Y misteriosa Y vamos a ver Que es lo que pasa con esto En el próximo capítulo Pero bueno Ahora si Cambiamos una vez más De escenario Encontrándonos directamente Con Rin Amanai Aquel compañero de Yuji Y en este momento Observamos como él comenta Ey Cuánto tiempo sin vernos A lo que observamos Como aparece el chico Al cual Rin Amanai Le hacía bullying En el pasado Y que básicamente Itadori fue el que lo defendió Por lo que parece ser Que en este momento Rin Amanai Quiere hacer las cosas Correctamente De cualquier manera El chico Al ver a Rin Simplemente dice Eres tú ¿Qué quieres? A lo que Rin Simplemente responde Bueno yo Lo siento Recordando aquellos momentos En los que precisamente Le hacía bullying A este chico Para posteriormente Agachar la cabeza Y diciendo Lamento lo que ocurrió Ese día Lamentablemente A pesar de la sincera Disculpa de Rin Pues obviamente El chico al que le hacían bullying Simplemente no pudo Aceptar esta disculpa Alejándose rápidamente A lo que Rin A lo que Rin menciona Debí suponerlo Solo quiero ser Mejor persona Quedándose en el suelo Un poco triste Pero a final de cuentas Bueno lo intentó Obviamente no es tan sencillo Pedirle disculpas A alguien A quien le has hecho bullying De cualquier manera Una vez más Cambiemos de escenario Ahora para dirigirnos Con Higuruma Y Shizuku La cual si mal no recuerdo Era la antigua compañera En los casos De Higuruma Y observamos Como Shizuku dice Y luego ¿Qué pasó? ¿No van a presentar cargos? A lo que Higuruma responde No Probablemente Porque fueron presionados Por la sede central De hechicería Creo que quieren Que trabaje como hechicero A cambio de levantar Los cargos En este punto Supongo que están hablando Acerca del incidente Donde Higuruma Acabó con todas las personas En un tribunal Y bueno Debo reconocer Que la sede central De hechicería Parece tener mucho poder Como para poder Quitarle los cargos A Higuruma Por este delito tan grave De cualquier forma Debo reconocer Que se compensa un poco El hecho de que Higuruma Ahora ayude a salvar A las personas Y de hecho Prácticamente Hay ayudado un poco A salvar el mundo De cualquier forma Higuruma comenta Lamento mucho Lo que hice ese día A lo que Shizuku le dice Este es tu segundo juicio ¿Recuerdas? Yo trataré Con los familiares De las víctimas Higuruma-san Ganaré esto por ti Así es Shizuku sin duda alguna Va a esforzarse Para reparar Un poco los daños Que Higuruma causó De cualquier forma Higuruma un poco resignado Responde Gracias Cuento contigo Pero bueno En este punto Una vez más Tenemos cambio de escenario Para dirigirnos Con Ángel Quien dice El hecho de que Sukuna te haya atacado Como lo hizo Significa que Los recuerdos De Fushiguro Megumi De ti Ya han sido Desenterrados En su subconsciente Así que ya no te tienes Que ocultar Hanna Mientras vemos Como Hanna dice Cállate Observando precisamente Que Megumi Se encuentra Frente a ella Mientras recuerda Lo que le hizo A Hanna Es decir El hecho De arrancarle Su brazo Derecho De esta manera Observamos Como Megumi Dice Asumiré La responsabilidad De ahora en adelante Seré el brazo Derecho De Kuruzu Al escuchar estas palabras Kuruzu se llena De alegría Mientras dice Eso significa Que debemos Ir preparando Los preparativos Para la ceremonia De compromiso A lo que Megumi Queda totalmente Impactado Por estas palabras Diciendo No me refería A eso Tengo una misión Con mi equipo Hablemos después Así es Parece ser Que finalmente Megumi Va a quedar Comprometido Con Hanna De hecho Observamos Como Hanna Piensa Me precipité Terminó Hablándome Todo entrecortado Y es que Sin duda alguna Este ship Parece bastante Sorpresivo La verdad es Que me había olvidado De que supuestamente Había una relación Entre ellos Más que nada Por parte de Hanna La cual estaba Obsesionada Con Megumi Pero bueno Aprovechando el bug De que Megumi Está buscando Alguien por quien Vivir Además de que Se siente en deuda Con Hanna Pues creo que También va a ser Difícil para Megumi Rechazar la oferta De Hanna Así que a final de cuentas Creo que esta pareja Puede ser muy canon Supongo que una vez más Están forzando a Jeje A que haga canon Una pareja Y bueno Él dijo Aquí tienen esto Y cállense de una vez De cualquier manera Ahora cambiemos de escenario Una vez más Para observar a una chica Que menciona He regresado Oye Dejaste la luz encendida Que te parece Si hoy cenamos fuera Observando que precisamente Se encuentra Un chico en una mesa Que responde Suena bien De esta manera De esta manera Ahora pasamos Con un escenario Realmente brutal Ya que el chico Voltea diciendo Vamos por una barbacoa Pero su rostro Parece completamente Deformado Ya que sus ojos Parecen extremadamente Grandes Mientras que ahora Vemos como Jeje dice La víctima es Fukuzawa Souta Un hombre de 26 años Desde hace unas dos semanas Su prometida Con la que convive Ha dicho que su rostro Luce diferente De esta manera Se nos muestra Como aquellos que serán Asignados a este caso Son precisamente El grupo de primer año Es decir Megumi, Novara E Itadori Así es Es espectacular Que podamos ver A estos tres juntos Una vez más Los cuales rápidamente Se dirigen A la casa De esta pareja Mientras que Megumi mencionan No se ve maldito Para mi A lo que Itadori dice Bueno Pero tiene el cuerpo De un luchador Y es que si En efecto Al momento en el que Ellos ven el rostro De este tipo Pues parece bastante normal Mientras que Itadori menciona Vaya músculos ¿Cuál es tu rutina? No te avergüences A lo que vemos Como este chico Se sonroja Mientras dice Bueno Hacia lucha libre En la secundaria Y Novara Simplemente mira Este escenario De cualquier manera Ahora comienzan A hablar con él Diciendo Según tu novia Es así como te ve Ya que no presenta Síntomas de estar maldito Puede que quien esté maldita Sea ella Observando precisamente La descripción Que da la novia De esta manera La chica se sorprende Sabiendo que al parecer Ella es la que debe Estar afectada De alguna forma Y es Novara Precisamente La que se encarga De hacer la inspección Diciendo Sí, sí Por favor señorita Acompáñenme por aquí Voy a hacer unas pruebas De esta manera Una vez que terminan las pruebas Se nos dice Hay energía maldita aquí Pero es tan poca Que a lo mucho Debería causar Una sensación De tristeza O cansancio Las posibilidades De que sea un espíritu Maldito Son bastante bajas ¿O en serio? No está siendo perseguida Por un espíritu maldito En sí Pero los residuos De energía maldita En la atmósfera Puede que la estén Afectando Creo que se trata De un usuario maldito Pero como no se siente Una intención De matar Hacia la chica Podría tratarse De un jugador Del juego del sacrificio Uno de los jugadores Modernos Que despertaron Una técnica Tal vez sobrevivió Y ahora anda por ahí La razón principal Para creer esto Es que un espíritu Maldito De semiprimer grado No es capaz De tener pensamientos Tan complejos A menos que sea controlado Tampoco veo Un patrón Muy detallado Y si se tratara De un espíritu Maldito Más poderoso Habría patrones Como la maldición Del puente Yasohashi Que planificaba De manera inteligente A sus víctimas A lo que en este momento Itadori menciona En resumen Se trata de un loquito Usuario maldito Acosando a la chica ¿Verdad? Terminemos con esto Rápido Si estamos Los tres juntos Será pan comido Terminando de esta manera El episodio Con la frase El próximo Es el capítulo final Comienza la última misión Y bueno ¿Qué les puedo decir chicos? La verdad Es que este capítulo Fue bastante interesante Además de que El hecho de que Se nos quede pendiente La última misión De estos tres chicos Pues básicamente Nos está confirmando Que no vamos a tener Un time skip Ya que creo que Medio capítulo Al menos se va a dedicar Precisamente a esta misión Me pregunto Si la amenaza Del usuario maldito Será tan grande Como para que podamos Ver al menos Esforzándose al equipo Pero la verdad Es que el nivel De Itadori Ahora es tan alto Que dudo mucho Que cualquier personaje Pueda ponerle Un reto a ellos También habría que saber Cuál es el nivel Actual de Megumi Después de lo que ha pasado Y también en qué estado Se encuentra Novara Pero sin duda alguna Como lo menciona Itadori Estando los tres Son prácticamente Invencibles A menos de que Le salga una amenaza Demasiado grande Por ahí estuve viendo Teorías de que realmente Este usuario maldito Es el propio Satoru Goyo Y la verdad es que Bueno Ese si sería un reto Aunque no creo que lo sea De cualquier manera Si me sigo preguntando Si no se va a hacer Mención de Goyo Para el final de la historia Es decir Si van a enterrarlo Y así va a terminar todo O darán algún otro cierre Al personaje de Goyo Honestamente Tengo mucha curiosidad De cualquier manera Mis expectativas Son bastante altas Para lo que podamos ver En el episodio final Y cuántas de todas Estas tramas Van a terminar concluyendo O se quedarán abiertas Para una posible Continuación de algún tipo La verdad es que Si no de alguna La expectativa De la continuación De Jujutsu Ha crecido en este punto Debido sobre todo También a los comentarios Que salieron con respecto A que tendremos Un anuncio muy importante En el capítulo final Además de que También el propio Editor de Jujutsu Kaisen Confirmó que aún Hay más cosas por venir Obviamente Todo esto Podría ser bait Y podrían traernos Una encuesta O un nuevo juego Cosa que ya ha pasado Anteriormente Así que tampoco Hay que tener Las expectativas Tan altas De cualquier manera Por toda la trama Que falta por cerrar En Jujutsu Kaisen No me extrañaría Una continuación Pero bueno Ya veremos Qué es lo que sucede Y cuál es la determinación De Jeje Para cerrar su manga Y bueno Ahora sí Antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A The Beyond ¡Suscríbete al canal!